Seguramente muchos crecieron fascinados con Batman, un murciélago superhéroe que se encarga de que el bien triunfe sobre el mal. Incluso algunos en su tiempo simulaban ser un quiróptero, pero la percepción cambia cuando toca convivir a diario con ellos, drama que viven vecinos de los bloques de lata de Michaiwe en San Pedro de la Paz. Estamos acostumbrados a verlos en la noche cuando se prende el sentido eléctrico, pero ahora ya bajaron abajo a los departamentos, se introducen a los departamentos y están conviviendo con nosotros. No es un tema nuevo, la presencia de mamíferos voladores data aproximadamente desde hace ocho años. El problema es que son vistos con frecuencia de día y están ingresando a las casas. Erika capturó un ejemplar hace poco en la escalera de su vivienda. Más que miedo, no, porque igual yo soy una persona adulta y todo, pero sí me dio como cosa de que estuviera infectado o alguna cosa, más que nada es por eso. Ella tomó el murciélago y lo fue a dejar al consultorio. Allí no se lo recibieron y la mandaron con su paciente de vuelta. Exigieron información sobre los riesgos implicados de vivir con una colonia y personal de la Ceremi de Salud llegó al lugar a entregar calma. Insisto, no es Drácula, no es Nosferatu, son murciélago y insectívoros, por lo tanto no tienen el instinto de atacar ni de morder a otros animales y a las personas. El entorno en el que viven es propicio para la proliferación de esta bandada, la basura habitual que es dejada por los feriantes que se instala en el corazón de la población y las grietas en los techos de sus departamentos, los cuales ya van a cumplir ocho años con orden de demolición y aún están en pie. Ya tenemos acá la feria que trabaja mayormente con toda la basura que botan los vecinos porque no tenemos container a donde dejar la basura del día, entonces la gente la va echando a las calles, después vienen los días de feria y se empieza a vender, a transitar gente por encima de la feria. Algún animal mordedor, pensemos caninos y felinos, pueden estar en contacto con murciélago y por querer jugar o por querer cazarlo, el murciélago accidentalmente, si es que tuviera rabia, podría inocularlos del virus de rabia y pasar el ciclo silvestre al ciclo urbano de rabia. Si bien el riesgo de ataque a los humanos y contagio de rabia, en caso que hubiere, es bajo, los vecinos exigen una pronta solución. Se pueden matar, ¿no es cierto?, así o hacer como se hace con otras plagas, que es el exterminio en la fórmula. Acá por ser protegidos tenemos que trasladar esas colonias y esa no es función de la Seremia de Salud, es función de los municipios. Responsabilidad municipal que, al parecer, no es prioridad. Cuando el consejo municipal no quiere escuchar, cuando la municipalidad no quiere hacerse cargo del problema que tenemos aquí, porque este es un barrio abandonado, este es un barrio hoy día que está a la mano de cualquier persona, con basura en las calles, con humo en la noche, con la iluminación apagada, cuando eso sucede hay que salir a la calle a reclamar, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Se espera conocer los resultados que entregue el Instituto de Salud Pública tras los chequeos, pues de existir rabia entre los murciélagos, el problema sería mayor. No se sabe con exactitud la cantidad de ejemplares que hay en el sector, y para evitar el pánico, se estableció educar a la población a través de iniciativas que comenzarán el sábado.